Música Sábado de la semana 34 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 34 al 36 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Pelen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta tercera parte del discurso sobre los acontecimientos finales Jesús advierte acerca de la necesidad de estar atentos y mantenerse despiertos para que el Hijo del Hombre y los acontecimientos que llegarán de improviso no encuentren a los discípulos desprevenidos Era un hecho que la comunidad glucana experimentaba ya el desánimo y el descuido de las tareas de evangelización y las prácticas evangélicas porque el tiempo pasaba y la pudecía no llegaba Esta invitación puesta en labios de Jesús previene para no caer en la apatía y en la desesperanza La misma situación perciben las comunidades de los otros evangelistas Por esta razón el discurso de Jesús insiste en la vigilancia permanente la que tiene un propósito que el corazón del discípulo órgano propio de la comprensión y el discernimiento no se embote con los vicios de que ha perdido toda esperanza viviendo como si el Señor no fuera a venir La oración es la que hace posible el discernimiento y la esperanza Por esto la invitación de Jesús a la vigilancia se convierte en invitación a la oración de corazón intensa y frecuente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder La consigna final es expresiva comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Todos en efecto tenemos el peligro de orientar nuestra vida de forma que el corazón se embote Cuando el corazón se embota con ello la mente se incapacita para ver lo que realmente nos ocurre Nada influye tanto en la mente como los afectos y sentimientos que ocupan y cargan el corazón Cada ser humano es lo que son sus afectos La afectividad es la fuerza interior que dirige nuestras vidas Lo que embota el corazón y la mente es la postura la opción fundamental del que solo piense en sí en su propio bienestar y disfrute de la vida de los placeres y del dinero que los puede costear Esto nos incapacita para vernos por dentro y para ver lo que realmente nos conviene Algunos solo rezan un Padre Nuestro y un Ave María por las mañanas y por las noches San Pedro de Alcántara decía Un buen cristiano debe orar al menos dos horas diarias Una persona que no tiene al menos una hora de oración diaria no verá el progreso sólido en su vida y además estará siempre a merced de su pecado Al inicio del nuevo año litúrgico organizaremos nuestra vida para tener un poco más de oración cada día No importa si la parucía de Jesús es mañana o en cien o mil años La parucía de Jesús se vive en cada instante en la comunidad, en el encuentro con el pobre en la construcción del reino de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones